Muy agradecido por la recepción, no solo del Intendente, sino de todos los funcionarios que nos acompañaron y básicamente, y lo más importante, es toda esta gente. Esta gente que sin tener cargo, que sin ser encumbrada en nada, en el sentido de que solo nos mueve la pasión y el sentimiento está acá presente acompañándonos, que para nosotros, reitero, es lo más valioso. Quiero agradecer al Intendente este gesto de haber recibido, porque la verdad que no hacen otra cosa que demostrar la sensibilidad que tienen hacia quienes hoy estamos trabajando por el fútbol de Tucumán, pero básicamente sumarse a la alegría de toda la gente que es la que realmente le da vida a San Martín. No podíamos dejar de invitar a una institución de esta naturaleza como el Club Atlético San Martín, que es un club de mi ciudad, que nos trajo muchísima alegría a los tucumanos, un poco el triunfo de los santos mitigó la tristeza que teníamos nosotros por nuestra selección el domingo. Bueno, también felicitar a la comisión directiva en nombre de su presidente, Oscar Miriken, el doctor también de Camilo, y a todos los jugadores, porque verdaderamente a una comunidad, a una sociedad futbolera como lo es Tucumán, como lo es el país, para nosotros es muy importante. Para nosotros le hemos dicho que vamos a estar a disposición de esta institución, como lo venimos haciendo de todas las instituciones de nuestra ciudad, y en lo que nosotros podamos serle útiles lo vamos a colaborar.